Posadas, linda en invierno. En estas vacaciones, la ciudad más linda del país te espera para que la disfrutes a pleno. Posadas modo turista. Paseos guiados peatonales, en bici o en la jangada, te harán conocer la historia y recorrer los lugares más lindos de nuestra ciudad. De vacaciones en los barrios. De manera itinerante, todos los días de vacaciones, diferentes propuestas artísticas que incluyen obras de teatro, música, danza, cine, talleres, ferias y mucho más, para disfrutar del invierno en toda la extensión de la ciudad. Festivales musicales para todos. En el Balneario El Brete, uno de los escenarios más cautivantes de Posadas, cinco propuestas variadas con diferentes estilos y géneros musicales. Cinco días para que posadeños y turistas vivan atardeceres mágicos y noches inolvidables. Con el protagonismo de los artistas locales e invitados especiales. Todos los viernes y sábados de vacaciones y una fecha especial por el Día de la Amistad. Multicultural en vacaciones. Los domingos de vacaciones son del multi. Ferias, artes, talleres, costa, mates y las tardes más entretenidas te esperan para disfrutar del clásico de los domingos en familia o con amigos. Como siempre, las vacaciones en el parque nos sorprenderán. Llenas de arte, juegos y movimiento. El IMAX del conocimiento, con la mejor pantalla del país y una cartelera impactante. Y el catamarán, Burcuyá Connection, que vuelve con sus mágicos paseos y veladas sobre el maravilloso río Paraná. En Posadas vas a encontrarte con la gastronomía más destacada de la región. Los platos y los chefs y los espacios que dan a hablar a nivel nacional e internacional te esperan para revolucionar tus sentidos. Posadas es más. El 17 de julio, el Autódromo Rosamonte, con la pasión de los fierros en su máxima expresión, albergará nada más y nada menos que a la octava fecha del turismo carretera, la categoría más importante del automovilismo nacional. Posadas es tu destino todo el año. Y en estas vacaciones de julio, te espera para vivir experiencias únicas, irrepetibles e inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias!